Muchas gracias al Centro Internacional para la Producción de los Derechos Humanos por esta invitación. Vengo aquí en representación de la Canciller de Malcorra. Para nosotros es un honor estar aquí y por supuesto agradecemos el debate y las conclusiones que nos acaba de mencionar Jorge, que creo que constituyen un aporte muy significativo, muy útil para quienes estamos trabajando en estos temas en la Cancillería y quienes debemos enfrentar en los próximos meses los desafíos que provienen efectivamente de la realización en Marruecos de la COP22. El mensaje que traigo de la Cancillería es por supuesto de gran interés y apertura para esas conclusiones, no es un secreto, digamos, como todos sabemos que para nuestro país los movimientos migratorios son motivo de interés y de preocupación de las autoridades. La Argentina tiene una larga tradición de apertura hacia las migraciones y de protección internacional de los refugiados y de los migrantes. Somos ratificantes de todas las convenciones, la Convención de Trabajadores Migrantes, la Convención, por supuesto, del 51, y entre las sugerencias y conclusiones que ustedes sacan figura efectivamente la necesidad de reforzar la protección jurídica internacional de los migrantes por razones medioambientales y eso es una de las cuestiones principales que me parece que en el futuro nuestro país podría estudiar y abordar en los distintos ámbitos multilaterales en los que estas cuestiones se tratan en Naciones Unidas fundamentalmente. Sabemos que el 60% de los movimientos migratorios globales en la actualidad se debe a cuestiones medioambientales, no sólo por desastres naturales, estos desastres constituyen el motivo más usual de desplazamiento, así como el que genera menores posibilidades de preparación para las poblaciones de acogida. Con lo cual es importante tener en cuenta los derechos de los migrantes y el impacto que generan en los países receptores. La desertificación, la pérdida de biodiversidad, constituyen algunas de las causas más identificadas de los desplazamientos ambientales y el panel de expertos sobre el cambio climático alertó desde su primer informe en el 90 respecto a los millones de personas que tendrán que desplazarse a causa de la erosión de las líneas costeras, las inundaciones de los litorales, las pérdidas de suelos, el incremento de los fenómenos extremos y la afectación que esto va a producir en la agricultura y en la seguridad alimentaria. Según las evaluaciones que hace la OIM y que hacen las Naciones Unidas, más de 200 millones de personas se constituirán como refugiados ambientales y particularmente climáticos para mediados de siglo. Por nuestra parte, desde el Estado, hemos suscrito el Acuerdo de París, que acaba de tener aprobación parlamentaria la semana pasada. Este es un hecho importante en el que nosotros hicimos un gran esfuerzo y había un pedido especial, digamos, de que pudiéramos hacerlo lo antes posible y depositaremos de manera muy pronta, posiblemente en septiembre, el instrumento de ratificación. Este Acuerdo de París tiene como principal virtud el reconocimiento de que todas las partes debemos actuar contra el cambio climático en términos de mitigación, a la vez que reconoce las distintas responsabilidades y capacidades. Como principal distinción respecto de su antecesor, el protocolo de Kioto tiene una mirada más integral de la acción internacional frente al cambio climático, incluyendo la mitigación, la adaptación, las pérdidas y daños, el financiamiento, la tecnología, la construcción de capacidades y la transparencia de la acción y del apoyo. Para la Argentina, la adaptación es una prioridad en la medida que reconocemos que tenemos una alta vulnerabilidad a los efectos adversos de este fenómeno y la necesidad que tenemos de proteger a la población. Reconocemos a su vez que una política reforzada de adaptación y de prevención del riesgo de desastres reducirá significativamente las posibilidades de desplazamiento interno y más allá de nuestras fronteras. El primero de octubre pasado nosotros presentamos nuestra contribución nacionalmente determinada a la convención y a través del Gabinete Nacional de Cambio Climático estamos explorando en este momento un debate sobre la posibilidad de incrementar la ambición climática de la Argentina. Estamos trabajando también internacionalmente con otros países de la región y en Naciones Unidas en el marco del Grupo 277 Más China para alcanzar posiciones comunes en el proceso de implementación de todos los elementos del acuerdo reconociendo que los retos del cambio climático azotan con mayor fuerza a nuestros países en desarrollo que en algunos casos tienen menos capacidades para promover una acción climática activa y conforme a nuestros desafíos globales. En definitiva, la Argentina apoya la pronta entrada en vigor del Acuerdo de París en tanto evidencia el esfuerzo de la comunidad internacional por frenar el cambio climático limitando el incremento de la temperatura por debajo de los 2 grados centígrados a niveles preindustriales y promoviendo esfuerzos para lograr que el incremento no se eleve más allá de 1,5 grados. Finalmente, quiero destacar que estamos convencidos que la gestión activa en el plano nacional e internacional en materia ambiental y climática, así como en su relación con la gestión de riesgo de desastre, es la principal herramienta para prevenir los desplazamientos tanto internos como a través de las fronteras nacionales, y ese es nuestro compromiso en el contexto de este debate actual que ustedes han protagonizado de manera tan productiva en los días precedentes y cuyas conclusiones vamos a escuchar en un rato en nuestra Cancillería en el Palacio de San Martín. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge.